El día de acá para allá ¿Qué sería si no fuera, si no quisiera volver a reír? Si por bien o mal o por desgracia Todo esto acabará llegando a su fin Y no es que me quieran morir Ni ser el café que hay que sufrir Y es que me veo solo y triste y apagado Sin poder seguir y no puedo más De vida me dais Y a mi poco de fe y esperanza Para navegar y no volar Ni competir Acá para allá volviendo a empezar Siguiendo sin fin volviendo a callar Recomiendo la distancia que me separa de mí más allá Trabajando por desgracia sin saber Siquiera que me va a pasar Harto estoy de estar harto Harto ya de no estallar Necesito un descanso Trabajando por desgracia sin fin volviendo a cambiar Para volver a ser de mí Para volver a comenzar Para volver a comenzar Para salvar lo que se pueda Y la rutina destrozar Para que haya lo que haya No haya nunca nada más Que lo que quiera No haya nunca nada más No haya nunca nada más No haya nunca nada más Y de mi casa al curro Y de mi casa al curro Y del curro a casa a currar Y de casa por el pan y el vino Y después a vegetar Y tras todas estas altas cimas Mi cabeza va a estallar Y me voy a echar la siesta Y después a pasear Y terminado el paseo A joderme y aguantar Y no es que quiera que esto cambie Si esto tiene que cambiar Para volver a ser de mí Para volver a comenzar Para salvar lo que se pueda Y la rutina destrozar Para que haya lo que haya No haya nunca nada más De lo que quiera yo querer No lo que quieran los demás